Protéjase del robo de beneficios. El robo electrónico de alimentos y beneficios monetarios está en su punto más alto. Hay una nueva forma para ayudar a mantener sus beneficios de CalFresh y monetarios seguros. EBT Edge es una aplicación móvil y un portat web en línea que le da más control sobre la seguridad de su tarjeta EBT. Puede congelar y descongelar fácilmente su tarjeta, cambiar su PIN, bloquear transacciones de internet y fuera del estado y solicitar una nueva tarjeta usando la aplicación. La aplicación móvil gratuita EBT Edge está disponible para todos los titulares de tarjetas EBT en California y puedes descargarla en la App Store de iOS y en la tienda Google Play. ¿No tienes un teléfono inteligente? Ningún problema. Puedes proteger sus beneficios en línea visitando ebt.ca.gov. Protéjase del robo de beneficios y descarga EBT Edge hoy.